Soy el capitán Iglesias, piloto del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas. Nos encontramos ahora mismo en la base aérea de Torrejón, nuestra base principal de trabajo, aunque luego en verano nos destacamos en diversos puntos de la geografía española. Detrás de mí tenemos nuestra herramienta de trabajo, un hidroavión, un avión anfibio fabricado por Canadair. Tenemos dos modelos, el UD-13 y el UD-14, que se corresponden con el CL-215 Turbo y el CL-415. Dos aviones muy similares que se diferencian simplemente en la cabina en cuanto a la electrónica interior. Es una herramienta muy útil, un avión fabricado expresamente para la lucha contra incendios forestales. No es muy rápido, pero sí muy maniobrable. Las dimensiones aproximadas son de 30 metros de envergadura, 20 de largo y unos 10 de alto. Puede alcanzar aproximadamente un metro de calado en el agua. Tiene una planta motriz de dos motores turbólices de Platan Winnie de 2.500 caballos cada uno. Las maniobras que realizamos se realizan a una velocidad entre unos 120 o 140 kilómetros por hora para la carga de agua y unos 220 o 240 kilómetros por hora para la descarga de agua. La carga la realizamos en todo tipo de superficies de agua, en balses, lagos, en ríos, en rías o en mar, incluso mar abierto, si el oleaje nos lo permite. Cargamos aproximadamente 6 mililitros de agua en unos 10 o 12 segundos, en una distancia aproximada de unos 450 metros, no siendo necesario que sea una trayectoria rectilínea, porque el avión puede maniobra incluso posado en el agua. En cuanto a la descarga, es repentina, el agua desaparece de la panza en apenas un segundo, lo que implica un esfuerzo para mantener la línea de vuelo y evitar que se encabrite. El número de descargas que realizamos en un incendio puede variar en función de la distancia entre el punto de carga y el incendio, llegando a ser simplemente dos o tres cargas en un periodo, o llegando a las 60 en nuestro tiempo habitual de unas 4 horas y media de vuelo, aunque la autonomía puede llegar a 7 horas y el régimen de vuelo es más tranquilo.